La chaqueta Alpine Stars misile V2 es una chaqueta superior de Alpine Stars diseñada para las carreras y la pista. Y en nuestro video de hoy le daremos una revisión en profundidad. Así que seguí mirando para vernos analizar la nueva misile V2. Soy Santiago de Champion Helmets y te doy la bienvenida a nuestro canal. La chaqueta de cuero Alpine Stars misile V2 es la sucesora de la misile y forma parte de la colección 2022 de Alpine Stars. Ofrece una resistencia óptima a la abrasión y tiene un ajuste diseñado para brindar el más alto de nivel de protección activa en carrera. Además, está preparada para el sistema airbag Tech Air y se puede acomodar el novedoso Tech Air 5. Por otro lado, posee la Nucleon Flex Pro, que es una armadura protectora flexible y transpirable y que proporciona una comodidad óptima para el piloto. Es ideal para aquellos pilotos que tienen un estilo de conducción deportivo y viene también en su versión Airflow, cuya principal diferencia es que está completamente perforada para una ventilación suprema. Competirá principalmente con la Dainisi Super Speed 3, la Dainisi Abro 4, la Revit Quantum 2 y la Icon Hyper Sport 2. Su precio recomendado es de 525 euros o unos 620 dólares estadounidenses. Antes de comenzar, te recuerdo que, de no haberlo hecho aún, podés suscribirte a nuestro canal para estar al día con todos nuestros videos, reseñas y pruebas prácticas de carretera basadas en datos. Como siempre, también podés dejar un like o un comentario, que intentaré responder lo antes posible. Hablemos ahora de material. ¿De qué está hecha la misil EB-2? Cuero de vaca de primerísima calidad es el componente principal de la última novedad de Alpant Stars. Cuenta con capas dobles de cuero en las áreas de mayor exposición e inserciones elásticas de poliamida para una resistencia superior a la abrasión y, al mismo tiempo, garantizar una mayor libertad de movimiento. De esta manera, no solo estarás protegido, sino que también vas a tener una comodidad y flexibilidad superior. Si hablamos de comodidad de la chaqueta, la misma cuenta con un ajuste deportivo, donde el cuerpo y los brazos vienen precurvados para un mejor rendimiento. Debido a que es una chaqueta deportiva, por la posición que tendremos a la hora de montar la moto, este ajuste deportivo beneficiará enormemente la experiencia y nos brindará un confort inmejorable. Por otro lado, la misil EB-2 cuenta con ventilación de cremallera muy fácil de maniobrar, como podemos ver en estas imágenes, y en su versión Air Flight, como ya dijimos, viene perforada para una ventilación superior. En cuanto a capacidad de ajuste, cuenta con cremalleras en las mangas y un ajuste de velcro, que es este de aquí, en la cintura. Por último, trae dos bolsillos con cremallera en el frente, además de un bolsillo interno, y viene preparada para conectar unos pantalones, si así lo quisiéramos. Si de seguridad se trata, la chaqueta cumple con los más altos estándares, ya que cuenta con la certificación CE clase AAA, que es la puntuación más alta. Está preparada para el sistema derback Tech Air, incluido el novedoso Tech Air 5, que viene con un sistema electrónico activo, y cuenta con seis sensores integrados y un algoritmo de choque que aprovecha la inteligencia artificial para monitorear con precisión cuándo desplegar el airbag en caso de accidente. Aunque de querer contar con este sistema derback, deberías comprarlo aparte, por supuesto. Además, viene con la armadura protectora Nucleum Flex Pro de nivel 2, que es flexible y transpirable, y tiene un perfil delgado para una comodidad óptima del motociclista. Esta armadura es altamente resistente a impactos, por lo que estarás bien protegido al usar la misil V2. Por último, en codos y hombros, trae los protectores DFS, que son reemplazables y vienen con una resistencia óptima contra los impactos y la abrasión, además de estar preparada para llevar un protector en la espalda, que en caso de querer usarlo, deberías comprar aparte. Evidentemente, estamos ante una chaqueta que no escatima nada en cuanto a seguridad y confort. Con la nueva Alpinestars Misile V2, tendrás una chaqueta deportiva, segura y transpirable. Si deseas adquirirla, dirigite ya mismo a ChampionHelmets.com, donde tenemos el mejor precio garantizado y variedad de ofertas en paquetes. Gracias por mirar. Soy Santiago de ChampionHelmets y ojalá nos volvamos a ver en nuestra próxima revisión.